Por eso hoy vuelvo a plantear una salida que, en mi opinión, resolvería esta crisis. Le pido al presidente Sánchez que renuncie a modificar el Código Penal a toda prisa, sin los informes correspondientes, sin los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, sin los informes de la Comisión de Codificación. Le pido que una ley orgánica de esta trascendencia tenga todos los informes correspondientes. Y le ofrezco que lo haga cumpliendo lo que prometió a los españoles como candidato, que tipifique el referéndum ilegal, que mantenga el delito de sedición y que mantenga las penas por malversación. Y le pido también al presidente Sánchez que renuncie a controlar a los jueces a toda velocidad y sin la independencia judicial que es propia del siglo XXI. Le ofrezco que lo haga cumpliendo lo que también comprometió a los españoles, con una reforma legal, no para poner altos cargos suyos, sino para que los jueces elijan a los jueces, como debe ser a estas alturas ya nuestra democracia. De no ser así, y dado que se están adoptando decisiones de extraordinaria gravedad, que ni han sido presentadas en el programa electoral del presidente del Gobierno, ni sometidas a la consideración de la Cámara en la sesión de investidura, la otra salida es la celebración de elecciones. Negar esta posibilidad sería la prueba de que se quiera avanzar en una agenda política marcada por fuerzas contrarias al interés español y por una agenda política que no está validada en las urnas, dado que los electores la desconocían en el momento de las elecciones.